Saludos, les habla el Dr. Marcos de la Crosta Psycho, médico asistente del Departamento de Cirugía General Digestiva del Hospital Gardo Revalet y Martins. Vamos a seguir haciendo el estudio de la patología gástrica ahora a la parte tumoral. Los tumores gástricos podemos dividirlos en benignos y malignos. Los tumores gástricos benignos, los más frecuentes son los pólipos hiperplásicos y en segundo lugar es el leiomioma gástrico. En algunas bibliografías, los pólipos hiperplásicos están considerados dentro del grupo de neoplasias. En ese caso, si es que la pregunta nos hiciera referencia que los pólipos hiperplásicos están dentro de la parte maligna, el tumor benigno más frecuente pasaría a ser el leiomioma. Recuerden que los tumores gástricos benignos generalmente sí es que dan síntomas, si es que tenemos sintomatología por parte de estos pacientes, ya sea por la localización o por el tamaño de estos tumores, el tratamiento quirúrgico constituye en la enucleación de estos tumores. Dentro de los tumores malignos tenemos a los linfomas, sobre todo el linfoma no-hotkin de células BOT. Recordar que el estómago es la localización extraganglionar más frecuente de los linfomas. La ubicación es a nivel de la capa submucosa. Los linfomas son menos frecuentes que el adenocarcinoma gástrico. El pronóstico es mucho mejor que los pacientes con adenocarcinoma gástrico. La supervivencia de los pacientes con linfomas gástricos resecables a 5 años es aproximadamente el 50%. El diagnóstico se hace por biopsia endoscópica y se utiliza la tomografía para hacer un estudio de la enfermedad. En el tratamiento para estadios localizados o indefinidos se puede realizar la cirugía, pero idealmente el tratamiento inicial para los pacientes con linfomas viene a ser la quimioterapia, es el tratamiento de elección. Y la cirugía se reserva solo para las complicaciones producidas durante la administración de quimioterapia, como pueden ser la hemorragia o la perforación. Los tumores gástricos, tenemos el principal de ellos es el adenocarcinoma. El tumor gástrico es el tumor gástrico maligno más frecuente. Generalmente se asocia a una secuencia de eventos. Tenemos factores de riesgos, luego factores condicionantes. Estos a su vez generan lesiones en la mucosa o en la pared gástrica. Esto conlleva al cáncer temprano, al cáncer tardío. Y dentro de los diferentes factores de riesgos, recordemos que la palabra estómago tiene 8 letras. Asociarlas con las 8 primeras letras del alfabeto. La de abono, asociada con productos alimenticios, sobre todo los alimentos que contienen altos grados de nitrosamidas o productos ahumados en demasía, pueden condicionar alteraciones a nivel de la mucosa gástrica que posteriormente, asociadas con otros factores u otras condiciones, pueden generar lesiones tempranas y posteriormente lesiones tardías asociadas al adenocarcinoma gástrico. La letra B, bicho, el helicobacter pylori. Acuérdense que está asociado bastante con úlceras y también la presencia de gastritis crónica. La letra C, bueno, asociada, no solo con C, sino con S, con el sexo masculino, que es más frecuente en ese tipo de patologías. La letra D, constituye la dieta, la dieta que ingieren, la dieta de acuerdo a la condición social, al área del mundo en el cual se presenten ese tipo de pacientes. La letra E, la edad. La letra F, que constituye el tabaco, fumar. La letra G, si es que el paciente fue sometido a alguna gastrectomía, sobre todo gastrectomía total. Que haya tenido previamente este paciente. De repente el tratamiento de una úlcera previa, una úlcera péptica que ha sido tratada previamente, o un paciente que ha sido gastrectomizado por una lesión tumoral previamente, también puede presentar, en ese remanente gástrico puede volver a presentar cáncer gástrico. La herencia, si es que hay pacientes que están o no asociados con familiares que han presentado también cáncer gástrico. Y la G, del grupo sanguíneo A, que también puede estar relacionado con la presencia o con factor de riesgo para presentar cáncer gástrico. Las condiciones que pueden también estar relacionadas con la presencia de tumores gástricos son la gastritis crónica trófica, la metaplasia intestinal, los pólipos gástricos mayores a 2 centímetros, úlceras gástricas, enfermedades de fenetrier. Son condiciones que están asociadas y que pueden condicionar el cáncer gástrico. Lesiones importantes que se pueden evidenciar en la evolución de este tipo de pacientes. Tenemos las displasias. El 20% de estas displasias puede progresar hacia displasia leve, displasia moderada o displasia severa. Y un 10% de estos pacientes con displasias van a llegar a ser la de no carcinoma. El cáncer terplano, recordar que solo llega hasta la submucosa. En cáncer avanzado, generalmente compromete todas las paredes del estómago. Y la clasificación asociada con el cáncer avanzado es la clasificación de Bormann. Tenemos aquí lo que es la clasificación del cáncer temprano, en el cual como habíamos indicado llega hasta la submucosa. El tipo 1 es el protruido, el tipo 2A es el elevado, el tipo 2B es el plano, el tipo C deprimido y el tipo 3 es el excavado. En el caso de la clasificación endoscópica para el cáncer avanzado o también llamada Bormann, tenemos que indicar que el tipo 1 es el polipoideo, el tipo 2 es el ulcerado, el tipo 3 es el ulcerado infiltrante, el tipo 4 es el infiltrante difuso, también conocido con el nombre de linitis plástica. En el caso de los tumores gástricos malignos, el aspecto patológico, debemos indicar que la upor su ubicación, si existen tumores ubicados a nivel de la parte proximal del estómago, fondo y cuerpo, es de peor pronóstico. Si se ubican a nivel de la porción distal del estómago, a nivel de la región antropilórica, relativamente un mejor pronóstico. Aquí tenemos una variedad que puede ser la variedad intestinal o difuso. La variedad intestinal se localiza en el antro, en pacientes mayores a 50 años, con infección por el licobacter pylori, antecedentes de úlcera, pueden presentar metástasis hepáticas o a diversos grupos ganglionares perigástricos. La variedad difusa es el de peor pronóstico, se presenta sobre todo en pacientes más jóvenes, es una tumoración de tipo endofítica, está asociada con el grupo sanguíneo A. La metástasis de este tipo de pacientes puede ser a nivel peritoneal, es decir carcinomatosis, o presenta metástasis difusa a nivel del hígado, no localizada como lo es en el tipo intestinal. La clínica, los síntomas más frecuentes son el dolor epigástrico y la baja de peso. La diseminación de este tipo de tumores puede ser peritoneal, comprometer el hígado, puede comprometer los ganglios regionales o a distancia, puede ser una diseminación hematógena, de esa manera comprometer el hígado también a través de los vasos sanguíneos, el drenaje venoso a través de la porta. Puede también tener compromiso trancelómico, es decir, las células tumorales del estómago pueden comprometer otras vísceras de la cavidad abdominal, inclusive de la cavidad pélvica, como puede ser el ovario en el síndrome o el tumor de Krueckenberg. En el caso de laboratorio, la mayoría de los pacientes, un 42% de pacientes, cursa con anemia o un 40% podemos encontrar sangre oculta en heces. Dentro de los marcadores que se pueden encontrar en los tumores gástricos malignos, tenemos el antígeno carcinoembrionario, el cual lo podemos encontrar en un 50% de pacientes, el diagnóstico es una endoscopía alta. Para hacer el estudio de extensión de la enfermedad, utilizamos una tomografía y tenemos que evaluar en la tomografía si es que existen o no metástasis linfáticas, compromiso ganglionar o existen signos de carcinomatosis peritoneal, los cuales ensombrecen más el pronóstico de la enfermedad, inclusive iba pudiendo ser avanzada esta enfermedad y no resecable o no tributario de cirugía en este tipo de pacientes. Recuerden el diagnóstico por endoscopía y siempre para ver si está extendida o no la enfermedad, realizar una tomografía. Recordamos un poco los ganglios que se localizan a nivel del estómago, los seis primeros grupos ganglionares son los perigástricos, para acá del derecho el 1, para acá del izquierdo el 2, de la curvatura menor el 3, curvatura mayor el 4, suprapilórico 5, 6 el infrapilórico. Son los perigástricos y son los que son resecados en la disección ganglionar 1 o en el D1. Los ganglios de la segunda estación o de la disección ganglionar D2 constituyen los ganglios asociados con los pedículos vasculares. El 7, alrededor de la arteria gástrica izquierda, el 8, alrededor de la arteria hepática común, 9 el tronco celíaco, 10 ilio esplénico, 11 arteria esplénica, 12 ligamentos hepato-duenal. Cuando se hace una disección ganglionar hasta los grupos ganglionares número 12, se dice que se ha hecho una disección ganglionar tipo D2. Los ganglios linfáticos más alejados, como son el grupo número 13, retropancreático, 14 mesentéricos superiores, 15 cólica media, 16 paraórticos, 17 los ganglios ubicados en la superficie anterior de la cabeza del páncreas, 18 en borde inferior del cuerpo de páncreas, 19 infradiafragmáticos, 20 hiatoesofágico del diafragma, 110 los pares esofágicos a nivel del mediastino posterior, y el 111 los supradiafragmáticos. Generalmente son ganglios ya a mayor distancia, cuya disección ganglionar aún está en estudio, en discusión, si es que amerita hacerse una disección tan prolija hasta esos niveles ganglionares. En la disección ganglionar D1, como habíamos indicado, están los perigástricos del 1 al 6, paracardial derecho izquierdo, curvatura mayor y menor, supra e infrapilórico. La disección D2, recuerden que dentro del tratamiento del cáncer gástrico, aparte de realizar la gastrectomía, también se tiene que hacer una disección ganglionar de tipo D2, que es el gol estándar o el tratamiento indicado, como tentativa curativa para los pacientes con cáncer gástrico. El grupo 7, gástrica izquierda, 8 hepática común, 9 troncos celíacos, 10 hiloesplénico, 11 herteriesplénica, y 12 ligamentos hepato-duodenal. Ganglios que tienen que ser extraídos y resecados, para posterior estudio, con la pieza patológica, y ver si es que hay o no compromiso ganglionar, a nivel de los diferentes grupos seleccionados. El D3, como habíamos indicado, son ganglios que aún están en estudio, para ver si es que amerita o no realizarse, este tipo de disección de ganglionares. La mayoría de estudios indica que no hay mayor variación, con respecto a una de dos, y son los ganglios asociados a mayor distancia, 13 retropancreático, 14 mesentérica superior, 15 cólica media, 16 paraórticos. El tratamiento de los tumores gástricos malignos, es el tratamiento quirúrgico, en el caso de los pacientes con tumores gástricos precoces, es el tratamiento curativo. Sobre todo, se busca el tratamiento curativo, sobre todo los que están ubicados a nivel del antro, a nivel de la parte proximal del estómago, o a nivel del cardias. Si es que tenemos, un paciente con un tumor gástrico avanzado, es decir, que ya ha sido clasificado, con dentro del grupo de los tumores, o de las lesiones de Bormann, que compromete en toda la pared del estómago, pero no tiene metástasis, en este tipo de pacientes, se realizaría una laparotomiploratoria, una gastro, y hay uno anastomosis, y la resección del estómago, y posterior reconstrucción del estómago, habitualmente en Iderrux, y posteriormente la cirugía, iría a adjuvancia, es decir, a quimioterapia. Pero que, y recuerden que, el principal tratamiento quirúrgico, curativo, en el caso de los pacientes, con tumores gástricos malignos, es la gastrectomía, con disección linfática de 2, como tratamiento estándar, para asociado, al cáncer gástrico localizado. Recuerden, el tratamiento precoz, del quirúrgico del cáncer gástrico, es exactamente curativo, para el tratamiento, de los tumores gástricos, el tratamiento es quirúrgico, podemos tener, el tratamiento, de los tumores gástricos malignos, precoces, el cual la resección de la lesión, la resección de la tumoración, es curativo, dependiendo del tamaño, la localización del tumor, es en antro, cuerpo, o a nivel del cardias, y si es una lesión muy pequeña, si es una lesión in situ, inclusive se puede hacer, una resección, por bien dos cópica, si son tumores mayores, de gran tamaño, de acuerdo a su localización, pasaría a una resección, quirúrgica, esa resección quirúrgica, implicaría, revisar la gastrectomía, con márgenes libres, y, si son tempranos, habitualmente, solo, hacer una disección de uno, pero, que pasa, si tenemos un paciente, con un tumor gástrico, avanzado, es decir, está dentro de la clasificación, de Borman, compromete todas las paredes, del estómago, pero que no tiene metástasis, no hay metástasis, en el hígado, no hay metástasis, en los pulmones, no hay metástasis, en los huesos, no hay metástasis, evidenciadas en otros órganos, aquí, el tratamiento, de elección, es la gastrectomía, la gastrectomía, con disección linfática, D2, el cual, es el referente, es el tratamiento estándar, para el tratamiento, de los tumores gástricos, malignos, y, como vemos, está, identificado, relacionado, para el cáncer gástrico, localizado, es decir, sin metástasis, se hace la gastrectomía, se hace la gastro, y ayuno, en la estomosis, en Iderrux, y el paciente, pasa a quimioterapia, luego de haberse realizado, la cirugía, que pasa, si tenemos, un paciente, que presenta, un tumor gástrico, avanzado, pero que si, tiene metástasis, este paciente, solo se realiza, tratamiento quirúrgico, de tipo paliativo, es decir, solamente se le realiza, una derivación, si es que presenta, un tumor obstructivo, se realiza una gastro, entero de anastomosis, para que, el tumor no obstruya, el estómago, y el paciente, pueda comer fácilmente, o si el tumor, está ubicado, a nivel del cardia, se le realiza una gastrostomía, o una llevinustomía, simplemente para alimentación, el tratamiento quirúrgico, ya no es una resección, con disesión linfática, solamente, es una intervención, de tipo paliativa, para darle calidad de vida, a los pacientes, si el paciente, tiene adicionalmente, metástasis hepática, o metástasis, y otros órganos, o, hay signos de carcinomatosis, en el que la enfermedad, ya está diseminada, por toda la cavidad abdominal, y compromete todo el peritoneo, entonces, únicamente, pasan, a quimioterapia, los distintos tipos, de resección quirúrgica, y técnica quirúrgica, asociada con distintos tipos, de tumores, podemos diferenciarlas, de acuerdo a la ubicación, del tumor, si son tumores, de la parte distal, del estómago, la región antropilórica, se realiza una gastrectomía, subtotal, y una reconstrucción, entre el estómago, y el yeyuno, si son tumores, del tercio proximal, del estómago, fondo, o cardias, cuerpos, se le realiza una gastrectomía total, si son tumores, del tercio medio, se puede realizar, dos tipos de cirugías, una gastrectomía, subtotal, en el cáncer temprano, pero si es un cáncer, una tumoración avanzada, se realiza una gastrectomía, total, dentro de los tipos, de resección, y técnica quirúrgica, que se pueden realizar, en los pacientes, con cáncer gástrico, podemos tener, estas distintas, variedades, de cirugía, puede ser, la gastrectomía proximal, puede ser, la gastrectomía distal, puede ser, una gastrectomía total, gastrectomía, con preservación pilórica, o resección segmentaria, si es que es un tumor, temprano, localizado, a nivel de la sumucosa, o un cáncer in situ, o una displasia, todos estos procedimientos, quirúrgicos, van asociados, a la disección ganglionar, de acuerdo a la localización, del tumor, y al grado de enfermedad, temprano, tardío, si es una enfermedad, temprana, y está localizado, o compromete, solo la mucosa, o es de un tamaño pequeño, puedes hacer, la resección endoscópica, o resección quirúrgica, segmentaria, asociado con un D1, en cambio, si es un tumor avanzado, que compromete, toda la pared, está clasificado, dentro de los Borma, se tiene que hacer, una gastrectomía, total, si está en el fondo, cuerpo, o el cardias, o una gastrectomía, distal, si está ubicado, a nivel del antro, pero siempre, se tiene que hacer, una linfa de nectomía, o una disección ganglionar, de tipo D2, que es el estándar, para el tratamiento, del cáncer gástrico, como vimos, en el cáncer gástrico, temprano, puede hacerse, una resección, mucosa endoscópica, o una resección en cuña, por vía laparoscópica, eso es, solamente, en el cáncer gástrico, temprano, se puede utilizar, la resección endoscópica, o cuña, por vía laparoscópica, si es avanzado, o tardío, no se puede realizar, ese tipo, de tratamiento, cuando se hace, la gastrectomía, total, se realiza, la extirpación, de todo el estómago, incluyendo, dos a tres centímetros, del esófago distal, y la primera porción, del duodeno, y está indicada, en cáncer gástrico difuso, de fondo gástrico, y cardias, y siempre asociado, con D2, como vemos en la imagen, se exilpa todo el estómago, tenemos un muño esofágico, en la parte superior, y lo que se hace, es ascender, el yeyuno, para hacer una, anastomosis esófago, y yunal, y formar lo que es, la, y de Rux, en el caso, de la gastrectomía, subtotal, se reseca, los dos tercios, inferiores del estómago, a partir de la línea, transversal, hacia abajo, tenemos aquí, la tumoración, se reseca, los dos tercios, inferiores del estómago, está indicada, para tumores, que afecten, el antropíloro, y la curvatura mayor, del estómago, la cantidad del estómago, a resecar, está en relación, a obtener, un margen de seguridad, de cinco centímetros, recuerden que, del tumor, se tiene que dar, un margen de cinco centímetros, proximales y distales, para asegurar, que, la, la pieza operatoria, o el remanente gástrico, que queda en el paciente, no esté comprometido, por la enfermedad, y siempre, sea gastrectomía total, o subtotal, donde tengamos que tratar, un cáncer avanzado, o tardío, siempre, se tiene que hacer, una D2, en este caso, luego de resecar el estómago, también se hace unión, entre el estómago, y el yeyuno, habitualmente, en IDRUX, o BILROT2, Haciendo ya, el estudio, de las preguntas, vamos a tener, que, un paciente, mujer, una paciente, mujer de 82 años, en tratamiento, con ibuprofeno, para agonartrosis, va a recibir, durante un mes, esteroides, por un episodio, de urticaria severa, tiene como antecedente, gastritis crónica, trófica, y ulcera gástrica, intervenido mediante, gastrectomía parcial, en relación, con la gastroprotección, que, es lo correcto, no la, no la precisa, ya que los esteroides, no son, ulcerogénicos, recuerden, que los esteroides, asociados, con AINES, si, pueden presentar, ulceras, y sangrados, en este tipo de pacientes, debe, erradicarse, el helicobacter pylori, el paciente, ya ha tenido, una gastrectomía parcial, generalmente distal, recuerden que, el lugar, donde vamos a encontrar, el helicobacter pylori, generalmente, es a nivel del antro, el paciente, ya no tiene antro, en este caso, ya no tendría, por qué, hacerse la erradicación, del helicobacter pylori, además, no tiene ninguna relación, con el problema, de la paciente, como primer tratamiento, son suficientes, los corticoides, recuerden, que la gonactrosis, generalmente, está asociada, con dolor, los corticoides, pueden, ser utilizados, pero no es, la primera medida, para este tipo de tratamiento, la ranitidina, citrato de ibismuto, es, el de elección, recordemos, que aquí, la paciente, ya tiene, gastritis crónica trófica, ha tenido antecedente, de úlcera, úlcera péptica, en este caso, el tratamiento, ideal, es la prescripción, de omeprazo, es decir, que la paciente, inicia su tratamiento, con inhibidores, de bomba de protones, para prevenir, que el ibuprofeno, este AINE, produzca, una, una lesión, a nivel de la mucosa gástrica, paciente, de edad avanzada, con antecedente, de úlcera péptica, o sangrado gastrointestinal, las dosis, elevadas de AINES, tratamientos, prolongados, tratamiento, con comitante, con corticoides, o enfermedades subyacentes, siempre debemos hacer el uso de gastroprotección, con inhibidores de bomba de protones, o misoprostol, pero de preferencia, los inhibidores de bomba de protones, en un paciente de 55 años, con dispepsia, de dos meses de evolución, sin antecedente, de ingesta de fármacos gastroerosivos, ¿cuáles son las siguientes opciones? ¿Cuál es la correcta para el manejo de la enfermedad? Recuerden que tenemos dispepsia, es uno de los síntomas más característicos, que se presentan a nivel del aparato digestivo, y aquí tenemos que descartar la presencia de úlceras, la presencia de lesiones benignas, lesiones malignas, o también la presencia de infección por helicobacter pylori, para eso, tenemos que realizar una endoscopía oral. Tenemos un varón de 75, de 72 años, anticoagulado por fibrilación auricular, e insuficiencia cardíaca, grado 2, tras un traumatismo, presenta dolor articular, en el tobillo derecho, tobillo izquierdo, para lo cual el traumatólogo le prescribe ibuprofeno, dosis elevadas y paracetamol. En relación con la gastropotección, ¿cuál de las siguientes opciones es la adecuada? Suspender la anticoagulación, recuerden que el paciente es anticoagulado por fibrilación, idealmente no se debería suspender la anticoagulación, no precisa de añadir fármacos al paciente, está recibiendo dosis elevadas de ibuprofeno, de todas maneras hay que prescribir algún fármaco para proteger el estómago. Cambiar ibuprofeno por rofecoxib, si bien el rofecoxib es un COX-2, pero ahora está contraindicado por sus complicaciones de tipo cardiovascular. Pese a la edad, añadir misoprostol tres o cuatro veces por día, recuerden que siempre se debe dar una gastropotección, pero de preferencia es el omeprazol más que el misoprostol. En este caso se debe añadir anti-H2, ranchidina, fumotidina y retirar el paracetamol, ya que tenemos un acné que está a dosis elevadas que puede cohibir o calmar el dolor a nivel del tobello izquierdo. La alternativa tres, añadir anti-H2, retirar el paracetamol sería la respuesta correcta. En un paciente con ulcogástrico, se debe tener muestras de forma habitual para todos los siguientes, es decir, de forma habitual, lo frecuente que se realiza en gastroenterología para poder diagnosticar, sobre todo si es que hay la presencia o no, de helicobacter pylori. Biopsias para test de ureasa, biopsias de borsa de la úlcera para descartar que no sea un problema maligno, también. Cultivo de la mucosa para helicobacter pylori, también. Tinción de yemsa para poder endifiar helicobacter, también. La citología se realiza en algunos casos, pero no se realiza de forma habitual o de rutina. Por lo tanto, esa sería la alternativa incorrecta, esa sería la que no entra dentro del grupo de estudios habituales para la úlcera gástrica. Que consulta por dolor en epigástrico en el último mes y diarrea intensa, en la endoscopía se evidencia múltiples ulceraciones gástricas o de enales, a pesar del tratamiento con altas dosis de omeprazol, analíticamente destaca una módulo anemia de tipo macrocítica. ¿Cuáles de los siguientes enunciados considera incorrectos sobre la patología que usted sospecha? Dentro de esta pregunta, se puede sospechar un síndrome de Sollinger-Ellison, el cual se localiza con más frecuencia en la pared adrenal, sobre todo en la segunda, primera porción del dudeno y la cabeza del páncreas. Es un tumor con gran tendencia a la diseminación también, el tratamiento de elección en la recesión quirúrgica del tumor también es cierto, los niveles de gastrina no varían con la ingesta de alimentos, eso también es cierto, pero en el caso de la inyección de la vía de secretina por vientre venosa provocará una disminución de la gastrina sérica, más bien lo que produce es un incremento de la gastrina sérica. El arco arterial de la curvatura menor del estómago está formado por la coronaria estomáquica o gastrica izquierda más la arteria pilórica o gastrica derecha, en este caso sería la letra B. El tumor de Kruggenberg corresponde a un cáncer gástrico con metástasis al ovario, recuerden que el tumor gástrico cuando ya compromete el peritoneo, estas células que están con la neoplasia del estómago pueden, a través del peritoneo, pueden bajar por el líquido peritoneal, llegar hasta la cavidad pélvica y comprometer el ovario. Este tumor que se presenta en el ovario secundario a una neoplasia, a nivel gástrico, se denomina el tumor de Kruggenberg. El mejor tratamiento para el cáncer gástrico antral de tipo adenocarcinoma es la resección quirúrgica más la disección ganglional. Recuerden que identificado el tumor, si es que es avanzado, no tiene metástasis a órganos adyacentes o metástasis por continuidad y es resecable, se debe hacer la resección quirúrgica y una disección ganglional de tipo D2. Entre los pacientes con mayor riesgo de carcinoma gástrico están los siguientes, excepto pacientes sometidos a resección gástrica por úlcero de adrenal, sí, pacientes que ya han sido sometidos o que tienen un muñón gástrico o que han sometido a una gastrectomía previa en la zona del muñón gástrico pueden presentar una nueva neoplasia. Los pacientes que tienen anemia perniciosa, sí, también, los que se someten a derivación gástrica por obesidad mórbida no están relacionados como un factor de riesgo para cáncer gástrico. Los del grupo A, sanguíneo A, sí existe una relación para cáncer gástrico. Aquellos que consumen grandes cantidades de pescado humado también están relacionados con cáncer gástrico. Entonces, el único que no se relaciona a este nivel son los que se someten a derivación gástrica por obesidad mórbida. El resto, sí, tiene factores de riesgo para cáncer gástrico. Aumenta el riesgo de cáncer gástrico, excepto los sometidos a resección gástrica por úlcera, sí. Los que tienen anemia perniciosa, también. Los que pertenecen al grupo A, también. Aquellos que consumen gran cantidad de pescado humado, sí. Los que ingieren o consumen aspirina, no. Entonces, el único factor de riesgo, la única característica de esta pregunta que no se relaciona con cáncer gástrico es la aspirina. ¿Qué cambios en el equilibrio ácido vaso sufre un paciente con obstrucción pilórica con un cuadro de vómito de varios días de evolución? En este tipo de pacientes, producto de los vómitos, vamos a tener una alcalosis metabólica. El tumor maligno de estómago más frecuente, recordemos, es el adenocarcinoma. Luego, recién viene el linfoma, pero en la cabeza siempre tenemos el adenocarcinoma. El principal objetivo de los procedimientos quirúrgicos en el manejo de la úlcera péptica es reducir el tamaño gástrico, falso. Reducir la producción ácida gástrica del estómago, sí, verdadero. Recuerden que los tratamientos quirúrgicos relacionados con el manejo de la úlcera péptica están relacionados con la sección del vago, de las ramas del vago, para con esto disminuir la producción ácida gástrica. Vagotomía troncular y selectiva siempre se asocian a pilaroplastía. La vagotomía súper selectiva, súper selectiva o gástrica proximal no se asocia a pilaroplastía, solamente se hace la sección de las ramas del vago para el fondo y cuerpo gástrico y quedan todavía funcionantes las ramas para el antropíloro. Por lo tanto, se realiza un buen vaciamiento gástrico y no requiere de pilaroplastía. Pero debemos recordar también que la súper selectiva y la súper selectiva son las que más presentan recurrencia de la sintomatología de úlcera péptica. El cáncer gástrico se localiza predominantemente a nivel del antrogástrico. ¿Cuál de las condiciones precancerosas está relacionada con el cáncer gástrico y requiere vigilancia estricta? Recuerden que de todas estas lesiones precancerosas que ubicamos a nivel del cáncer gástrico la principal es la metaplasia intestinal. En el paciente que encontramos metaplasia intestinal debemos hacer un buen seguimiento porque es potencialmente cancerígena. ¿Cuál es la segunda complicación? Es la segunda complicación más importante de la úlcera péptica que requiere tratamiento quirúrgico de urgencia. Recuerden ustedes que es la perforación. La primera es la hemorragia. De todas las complicaciones de la úlcera péptica a la cabeza la primera hemorragia. La segunda perforación. La causa más frecuente de dolor epigástrico en la práctica clínica viene a ser la dispepsia no ulcerosa. Recuerden que dentro de los síntomas gastrointestinales o trastornos gastrointestinales más comunes tenemos a la dispepsia con una prevalencia del 20 al 25%. Está muy relacionada con los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico con los cuales tenemos una prevalencia del 20%. Tenemos también pacientes con estreñimiento crónico que puede ir desde el 10 al 20%. Los sinónimos de la dispepsia no ulcerosa tenemos la dispepsia funcional, dispepsia esencial, síndrome de diestes epigástrico o la dispepsia no ulcerosa. Criterios diagnósticos para la dispepsia funcional debemos incluir uno o más de los siguientes síntomas llenura posprandial molesta, llenura precoz, dolor epigástrico, ardor epigástrico. En ausencia de una patología estructural que explique los síntomas podemos ya estar relacionándolo con el diagnóstico de dispepsia funcional y aquí obviamente tenemos que realizar una esofagogastrodoenoscopía. Los criterios presentes por los últimos 3 meses con un inicio de los síntomas de al menos un mes dentro de los 6 primeros meses del diagnóstico está asociado con una dispepsia funcional. Paciente con dispepsia, hacemos la evaluación clínica debemos excluir por historia clínica la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el colicobiliar, aerofagia, gastritis medicamentosa u otras patologías orgánicas los cuales requieren un tratamiento apropiado. Pacientes menores a 40 años que no presentan signos de alarma debemos investigar helicobacter pylores si es negativo o tratamiento empírico. Si hay fracaso del tratamiento empírico debemos realizar un esófago o gastrodoenostomía. Si existe una lesión orgánica, una lesión ulcerosa, pólipo, etc. se da el tratamiento indicado o preciso para esa patología y estaríamos hablando de una dispepsia orgánica. Pero si es que se hace la gastrodoenoscopía y no encontramos una lesión orgánica que explique todos estos síntomas lo calificamos como una dispepsia funcional. Si tenemos un paciente menor a 40 años no existen signos de alarma en la investigación por helicobacter sale positivo se da el tratamiento erradicador para helicobacter pylori y con eso se consigue el éxito de tratamiento y la desaparición de los síntomas. Si tenemos un paciente mayor a 40 años donde hay signos de alarma sobre todo baja de peso anemia dolor epigástrico o historia de factores hay factores de riesgo para algún tipo de neoplasia una esófago o gastrodoenoscopía y ahí podemos identificar algún tipo de lesión que puede explicar esta sintomatología. Si es que no la existiese no hay ni una causa de una dispepsia que sea de tipo orgánica entonces lo calificaríamos como una dispepsia de tipo funcional. Paciente con hemorragia digestiva alta por úlcera duodenal se decide su tratamiento quirúrgico ¿Cuál es la mejor conducta? Recuerden que en los pacientes que presentan complicaciones de la úlcera péptica sangrado, perforación los pacientes pasan a realizarse una vagotomía se hace la rafía de la úlcera puntos hemostáticos si es sangrado se laiza la rafía de la úlcera si es perforación y adicionalmente a esto se hace la vagotomía troncular más píloroplastía. La parche de la lesión sangrante se realiza pero no es la única medida. Antrectomía más vagotomía troncular la vagotomía solo si hay estenosis. Vagotomía ultra selectiva no la vagotomía ultra selectiva se hace de manera electiva no de emergencia no para pacientes de emergencia la restricción parasteal del estómago en bilro 2 tampoco en este caso se hace la rafía de la de la úlcera sangrante puntos hemostáticos a nivel de la úlcera sangrante y adicionalmente la vagotomía troncular más píloroplastía. Una de las complicaciones inmediatas a nivel de la cirugía gástrica. Recuerden aquí complicaciones inmediatas dentro de las primeras 24 horas tendríamos las infecciones broncopulmonares es decir las atelectasias. Diarrea coleriforme no habría generalmente se refiere por contaminación a nivel gastrointestinal o una infección gastrointestinal posquirúrgica muy difícil Dambing generalmente se presentan muchos días después de la cirugía la gastritis alcalina también se presenta muchos días después de la cirugía hernia fragmática no tiene ninguna relación las infecciones broncopulmonares las atelectasias si son complicaciones inmediatas de las cirugías gástricas o en si las cirugías mayores. Siguiente pregunta en la enfermedad ulceropéptica es indicación para realizar una vagotomía ultraselectiva es decir vemos en qué tipo de estos tipos de pacientes tendríamos que realizar una vagotomía ultraselectiva la recordamos antes de eso la vagotomía ultraselectiva se hace en la sección de las ramas del vago que van hacia el fondo gástrico y hacia el cuerpo gástrico en atonía gástrica no la estenosis pilórica idealmente aquí es una antrectomía más que una vagotomía una perforación de 48 horas de evolución tampoco tendríamos que hacer una ultraselectiva recordamos la ultraselectiva es un tratamiento para cirugías electivas no para emergencias donde hay perforación y sangrado sangrado persistente tampoco porque es una emergencia ahí se hacen las vagotomías tronculares en cambio la residiva de los pacientes que han sido sometidos a bilurrot 1 ahí si sería importante realizar una vagotomía ultraselectiva para poder cortar las ramas que van hacia el fondo del cuerpo gástrico que puedan hacer persistir la enfermedad ulceropéptica paciente de 25 años con abdomen agudo quirúrgico por ulceropéptica perforada cual es examen auxiliar de imágenes de primera elección que con el mayor porcentaje de los casos confirme el diagnóstico la ecografía abdominal superior no lo único que nos permitiría ver si es que hay o no líquido libre la damografía abdominal con tecnesio 99 tampoco esto es asociado generalmente para hemorragias digestivas en los cuales no se tiene un origen claro la resonancia magnética de tórax y abdomen tampoco la tomografía de tórax y abdomen contrastado se podría utilizar pero no el examen de elección el primer examen a solicitar a un paciente con sospecha de ulcera perforada lo principal es la radiografía frontal tórax abdominal de pie en este caso se busca con esta radiografía evidenciar el neumoperitoneo en este caso si hay neumoperitoneo y sospecha de una ulcera péptica perforada ya se ha hecho el diagnóstico el paciente tiene que intervenirse quirúrgicamente en la cirugía moderna el cáncer gástrico tiene fundamento en la disección de las diferentes estaciones ganglionares la extirpación del grupo 9 viene a ser el recordamos aquí un poco las diferentes ramas que son la coronaria estomáquica es el 7 la arteria esplénica es el 11 la arteria hepática es el 8 el pedículo hepático viene a ser el 12 en cambio el tronco celíaco es el número 9 la operación de bilrod 2 incluye una antrectomía más una gastro y un ostomía antrectomía con gastroduodenostomía es bilrod 1 en las operaciones de bilrod tanto 1 y 2 se hace una gastrectomía subtotal no una gastrectomía total la seromiotomía anterior con bactometro ocular posterior no tiene nada que ver con las operaciones de bilrod la única que correlaciona y es la que la definición de la operación de bilrod 2 específicamente es la antrectomía más gastro y un ostomía en la úlcera péptica la complicación que implica necesidad quirúrgica de emergencia es la úlcera péptica penetra la páncreas no la hemorragia digestiva moderada recuerden que las hemorragias digestivas la necesidad el primer la primera medida hacer es el tratar de hacer el control endoscópico de la hemorragia la obstrucción pilórica tampoco la úlcera péptica refractada al tratamiento médico tampoco es una indicación quirúrgica de emergencia pero si la perforación libre esa si es una indicación para que el paciente sea intervenido quirúrgicamente de emergencia ante ante la presencia de neumoperitoneo en un paciente con perforación de úlcera péptica la conducta a seguir es paciente que ya se evidenció neumoperitoneo perforación de vísceras huecas por úlcera es cirugía de emergencia la partomis prolatoria de emergencia el objetivo el principal objetivo de los procedimientos quirúrgicos en el manejo de la úlcera péptica cuál es reducir el tamaño gástrico no facilitar el drenaje gástrico tampoco reducir la posibilidad de infección del helicobacter pylori que tampoco tratar el dolor menos es reducir la producción de ácido gástrico a nivel del estómago la etiopatogenia de la enfermedad causada por el helicobacter pylori se caracteriza por ser exclusiva de personas adultas no no tener relación con la higiene si tiene relación con la higiene determinar una reacción inmunitaria general no es una zoonosis tampoco es la transmisión fecal oral paciente varón de 30 paciente de 30 años con antecedente de epigastralgia repetición llega a emergencia con vómitos dolor epigástrico intenso al examen abdomen distendido hipersensible y tenso con ausencia de ruidos hidroaéreos en este tipo de pacientes si es un dolor marcadamente intenso hay hipersensibilidad tenso ruidos aéreos disminuidos probablemente podría estar relacionado con una úlcera gástrica perforada en el caso de la colesititis aguda hablaría de un murky positivo la pancreatitis generalmente es un dolor en epigastro pero con irradiación hacia la región lumbar apendicitis dolor en fosa ilíaca derecha gastroenterocolitis aguda generalmente asociado con deposiciones líquidas en este caso la respuesta úlcera gástrica perforada varón de 40 años presenta episodios de dolor epigástrico tipo urentia acompañada de náuseas vómitos tratado con ranitidina antiáceos e inhibidores de bomba de protones y no hay mejoría en estudio endoscópico se reveló una gastritis superficial antral la etiología más probable en este tipo de pacientes es el helicobacter pignore tumor maligno a nivel del estómago más frecuente el adenocarcinoma a la cabeza recuerden el linfoma es en el segundo lugar le mioma es un tumor benigno más frecuente en el estómago después de la la superplasia de la polipos a nivel gástrico el carcinoma epidermoide es es el tipo de tumor maligno más frecuente pero en el esófago el cáncer gástrico se localiza preferentemente frecuentemente en el antro cuál de las condiciones precancerosas está más relacionada con el cáncer gástrico y requiere vigilancia estricta tenemos biopsia con metaplasia intestinal hay que hacer una vigilancia estricta en este tipo de pacientes para el estadiaje del cáncer gástrico el examen auxiliar más útil siempre es la tomografía podemos ver compromiso ganglionar compromiso de órganos adyacentes o metástasis hepática con relación a los pólipos gástricos ¿cuál es la afirmación correcta? tiene una historia análoga a la de los pólipos colonos rectales falso el examen endoscópico permite predecir de manera uniforme sus características histológicas no hay mucha relación en un determinado paciente los pólipos múltiples por lo general son de varios tipos histológicos tampoco tiene relación al igual que sus contrapartes colónicas los epiteliales gástricos son tumores comunes tampoco hay una relación directa los pólipos adenomatosos de más de 2 cm de diámetro deben resecarse en virtud del riesgo de transformación maligna ¿cuál es el tratamiento ideal para un pólipo gástrico sintomático menor a 2 cm? recuerden tumores menores a 12 cm circunscritos a nivel de la mucosa gástrica se pueden resecar de manera endoscópica ¿si? en este caso la gastrectomía subtotal sobre todo si son cánceres gástricos y tumores grandes resección endoscópica parcial solo para diagnóstico no se puede hacer resección endoscópica de forma curativa para extirpar todo el pólipo y se puede hacer el exéresis de toda la lesión y puede ser curado el paciente gastrostomía para más extirpación quirústica gastrostomía generalmente para alimentación no tiene relación la resección endoscópica completa con pared gástrica continua tampoco varón de 42 años que sufre trauma abdominal grave en el linto operatorio se observa una lesión severa de la segunda porción del duodeno con disrupción de cerca del 75% de 70% de su circunferencia bordes desvitalizados cual es el procedimiento a realizar en este caso es un trauma duodenal de tipo 3 debido al compromiso del 70% de la circunferencia de la segunda porción del duodeno resección de márgenes libres con anastomosis primaria no es falso solamente sutura primaria más drenaje de cavidad tampoco idealmente para lesiones de tamaño mucho menor se sutura la lesión más gastroayuno nostomía más drenaje un poco es sutura primaria más duodenostomía lateral habitualmente las duodenostomías no son muy bien utilizadas son procedimientos con mucha morbilidad para el paciente no se deben realizar habitualmente y además el duodeno está ubicado a nivel de retroperitoneo y no se podría abocarse a la pared abdominal sutura primaria de la lesión duodenal más duodeno y ayunostomía en Iderrux esta corresponde a la respuesta trauma duodenal grado 3 se hace la rafía o la sutura primaria de la lesión y se hace una anastomosis duodeno y ayunal en Iderrux para defuncionalizar ese segmento del duodeno varón de 45 años con antecedente de úlcera gástrica que presenta dolor lacerante en el epigastro que luego se localiza en fosa ilíaca derecha si la presunción diagnóstica es perforación gástrica que examen inicial solicitaría en este tipo de pacientes debemos ver la presencia o no del neumoperitoneo y realizaríamos una radiografía simple de abdomen de pie o una radiografía tóraco-adominal con el paciente de pie para evidenciar el neumoperitoneo por debajo de la cúpula diafragmática derecha radiografía esófago-odeno estómago-odeno no ecografía tampoco la endoscopia gástrica no sirve para esos casos la tomografía si no sirve pero de inicio el primer elemento que podríamos utilizar para poder diagnosticar esto es una simple radiografía ¿cuál es la complicación más frecuente de la úlcera péptica? recuerden a la cabeza hemorragia sangrado hemorragia digestiva la segunda la siguiente complicación que está luego de la hemorragia es la perforación ¿cuál es el tratamiento quirúrgico indicado para pacientes con reflujo gastroesofágico grave? en este tipo de pacientes recuerden que cuando es leve primero son medidas higiénico-dietéticas cuando es moderada ya se hace en el uso de medicamentos anti-H2 antiácidos inhibidores de bomba de protones pero cuando ya es grave ya pasan a un tratamiento quirúrgico y el tratamiento quirúrgico para el reflujo gastroesofágico son las fundoplicaturas recuerden que las fundoplicaturas pueden ser completas o de 360 grados como la fundoplicatura de Nissen que es la más frecuentemente utilizada y la más segura para ser utilizadas en este tipo de pacientes tenemos la fundoplicatura de toupet o fundoplicatura posterior o la fundoplicatura de dor o fundoplicatura anterior recuerden que la de toupet y de dor generalmente no abarcan toda la circunferencia del esófago generalmente se utilizan en pacientes que tienen alteración de la motilidad del esófago en cambio en la fundoplicatura de Nissen se puede utilizar en los pacientes que no tienen alteraciones de la motilidad ya que puede quedar un poco ajustada la unión gastroesofágica con este tipo de fundoplicaturas muy bien hemos hecho la revisión de la patología maligna a nivel del estómago diversos tumores del estómago las agotomías y bueno las preguntas en sí de toda la patología gástrica tanto maligna como benigna en la parte del capítulo digestivo y cirugía general muchas gracias por su atención